Bienvenidos a Reflejo Universitario, el espacio televisivo de la Universidad Autónoma de Yucatán, en nuestro segundo especial de verano. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Mari, pues muy contento de saludarte y saludar a la gente que nos deja acompañarlos, muchos de ustedes seguramente disfrutando de días de descanso en la playa, en algún lugar distinto a sus hogares. Bueno, pues gracias por vernos como siempre. Tenemos un contenido muy interesante, además un contenido especial, al igual que hace ocho días presentaremos una de las bandas muy talentosas que existen y que desarrollan su trabajo dentro de nuestra universidad. Tendremos un reportaje acerca del movimiento Scout y una entrevista con una cantautora muy talentosa. Claro Andrés, nuestra invitada hoy además de bella, muy talentosa que ya verán en unos minutos. Y de esta manera iniciamos formalmente con Reflejo Universitario. Estamos iniciando Reflejo Universitario, por supuesto, reiterándoles la bienvenida y empezamos con una presencia que nos da mucho gusto recibir en este estudio. Cantautora, intérprete, cantante, compositora. María San Felipe está con nosotros en Reflejo Universitario y le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias Andrés, a ustedes. Bueno, pues hemos abierto esta serie de programas especiales justamente para la música, para la música de talentos universitarios y también de gente que lleva ya una buena trayectoria, como es tu caso. Y nos gustaría saber, ¿cómo empezaste a cantar? ¿Qué es lo que te motivó a empezar a hacer canciones y a presentarte ante el público? Bueno, la parte de hacer canciones fue desde muy pequeña. Creo que todos los que creo, no sé, pero sí me ha tocado escuchar también de parte de compañeros que es algo que se da como que de una manera muy natural en la infancia, el hecho de descomponer canciones en mi caso, ¿no? Y yo a los 10, 11 años aproximadamente aprendí a tocar la guitarra y entonces empecé a hacer las canciones ya con la guitarra y demás. Desde muy pequeña era mi juego favorito. Escribir y cantar, imitar a lo mejor a mis cantantes favoritos. Y ya cuando llegué a Mérida para la secundaria, también me integré a algunos grupos corales de la iglesia, de la escuela, etc. Y empiezo también integrándome a un taller de composición de colada, porque mi hermano mayor asistía a un taller de composición con Jorge Buenfil en la universidad, en la Wadi, y yo todavía no entraba a la prepa, pero iba ahí de colada y empecé a ver la manera en la que se trabajaba y demás y empezó a gustarme muchísimo más, de una manera más formal y cuidando un poco más la cuestión literaria y la composición literaria. Y bueno, es algo que he hecho siempre y ya poco a poco se fueron dándolos oportunidades aquí en Mérida a través de amigos, a través de amigos músicos, compositores. En mi caso, en aquel momento fue Angélica Balado, Fernando Leal, Felipe de la Cruz, quien de alguna manera me invitaron por primera vez a exponer mi trabajo en algún café, en algún centrito cultural o musical. Y bueno, la gran ocasión para mí fue una invitación de Pedro Carlos Herrera para un homenaje que se hizo a Silvio Rodríguez. Yo tenía 17, 18 años aproximadamente, y esa fue ya la primera vez. Esto fue en el Teatro Peón Contreras, ¿no? Sí. Un evento grande en el que aparece ya la figura de María San Felipe, junto con los cantantes que en ese momento ya tenían obviamente un lugar. Y me imagino que Silvio Rodríguez es una de tus influencias principales. ¿Cuáles serían otras? ¿A quién más admiras en la música? Me encanta. En la música me gusta mucho, en primer lugar, y para mí de verdad es el rey Silvio, y de allá me gusta mucho Aute, me gusta Alejandro Filio, John Manuel Serrat. Crecí con John Manuel Serrat, Napoleón, no sé, creo que un poco influenciada por mi hermana mayor y mis papás que les gustaba mucho. Y me encanta Juan Luis Guerra, me fascina también, lo he escuchado desde pequeñita. Casi siempre me voy mucho por la música en español, me gusta mucho la música en español, pero sobre todo esta música donde la letra es como la parte central, la parte principal. Yo creo que esto se refleja en tus canciones y eso me lleva a la siguiente pregunta. Con todas esas influencias, con todo este bagaje de música que has escuchado, que has interpretado, en el momento de tú hacer tu trabajo creativo, ¿de qué hablas? ¿Qué te motiva a hacer una canción? Muchas cosas, realmente no hay un tema en particular. Creo que a través de los años es como si por épocas se reflejara un poco lo que estás viviendo en este momento de tu vida, en ese momento también de las canciones. Me pasa que observo y canto las canciones que hice hace 10 años o hace 15 años y desde los temas y mi vocabulario y las cosas que digo siempre reflejan un poco esos momentos. Yo cuando empecé a componer y desde siempre me ha gustado tener como propuestas, miradas, vaya, de alguna manera positivas, una mirada positiva ante la vida, ¿no? Siempre he sentido que estamos como muy bombardeados de todo lo negativo, de la queja, de la protesta. Entonces, digamos que, dicho de alguna manera, lo considero como música de propuesta, de probablemente pensar un poquito diferente o enfrentar un poquito diferente las cuestiones de la vida. Me convertí en mamá y obviamente mi visión de la vida cambió. Y también se refleja esto en tu música. Hay algunas canciones muy lindas que tienen que ver con esto. Y por supuesto que te vamos a pedir después de la pausa que nos cantes alguna de ellas. Pero si te parece bien, hacemos una pausa, enseguida regresamos, porque hay más en Reflejo Universitario y más charla y música con María San Felipe. Estamos de vuelta en Reflejo Universitario. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, continuamos en esta charla con nuestra invitada de hoy, María San Felipe. Y hablábamos, Mari, de tu trabajo como compositora, de lo que te gusta hablar en las canciones. Y en algún otro momento también me has comentado que la música, en un buen sentido, es una catarsis. A veces es una forma de sobreponerse, de darse ánimos. Y creo que esto también se refleja en tus canciones. Sí, absolutamente. Realmente para mí es una parte importantísima en ese aspecto. Soy, bueno, me considero una persona muy intensa. que he vivido un montón de cosas en muy poco tiempo y la música en todos los momentos definitivamente ha sido esa como válvula para mí, ¿no? Para, como dices tú, un poco para hacer catarsis, para un espacio para la reflexión. Y siempre, siempre es mi herramienta más grande y más fuerte para reponerme de las cosas de la vida. ¿Encuentras en tus canciones cosas tuyas que a lo mejor de otra manera no encontrarías? ¿Es como una forma también de entender un poco tu evolución, tu cambio en el tiempo? Sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente y sigue, sigue siendo, ¿no? Hasta esta última etapa de mi vida que la considero como nueva, como una María en muchos aspectos renovada. Lo siento y lo noto también en las cosas que estoy escribiendo y que estoy cantando. Y regresando un poquito para atrás también puedo ver claramente lo que estaba pasando y las etapas, ¿no? Que he superado, que he pasado de mi vida también. Pues, Mari, nos da muchísimo gusto, de verdad, que hayas estado con nosotros. No te vas a ir sin cantarnos algo, pero por supuesto que te agradecemos el estar aquí en Reflejo Universitario. Esta es tu casa. Gracias. Y te estaremos siguiendo muy de cerca porque seguramente vendrán más proyectos interesantes. Gracias, así es. Gracias. Bueno, pues, María nos va a regalar, por supuesto, algo de su música. Les recuerdo, hemos estado presentándoles la dirección de Facebook y, pues, busquen su material a través de YouTube, en el Internet. Ahí la agenda de eventos y, por supuesto, pues, más de la música de María San Felipe, que es justamente con lo que seguimos ahora. Dijiste a Dios y no me diste tiempo Debe mostrar que todavía quedaba de mí Para entregarte tantos besos Tantas palabras y tantas miradas Cerraste cada puerta de tu vida No tuve más remedio que aceptarlo Y aunque entre líneas yo te dije tanto No comprendiste mi mensaje, amor Muero de ganas de rogarte Pero no voy a molestarte Aunque no existo sin tu amor Yo sé que el tiempo borrará este dolor Cada momento de mi vida Se ha vuelto desde tu partida Un encantador suicida Sin embargo, sigo respirando Ahora ya han pasado muchos meses Pensé que esto sería mucho más fácil Pero ahora me doy cuenta que te amo No importa el tiempo, no importa el adiós Mi corazón no sabe de mentiras Por eso mis promesas las mantengo Te dije, te dije, te amaré Toda la vida Y mira que aún me queda por vivir Muero de ganas de rogarte Pero no voy a molestarte Aunque no existo sin tu amor Yo sé que el tiempo borrará este dolor Cada momento de mi vida Se ha vuelto desde tu partida Un encantador suicida Sin embargo, sigo respirando Sin embargo, sigo respirando Sin embargo, sigo respirando Ya estamos de regreso en Reflejo Universitario Continuamos con nuestro programa especial Y desde hace ya muchos años existe en nuestro estado Un movimiento que complementa la formación que reciben niños, jóvenes y adultos Estoy hablando del Movimiento Scout Es por eso que hoy les tenemos preparado un reportaje Para que conozcamos más acerca de esta actividad Vamos a verlo Desde 1907 existe alrededor del mundo un movimiento para jóvenes y adultos Que combina la exploración y la aventura para formar a mejores personas El Movimiento Scout Mundial Fundado por Sir Lord Robert Stephenson Smith, Baden Powell of Gilwell Mejor conocido como PP, bajo el lema siempre listos Los Scouts actualmente están presentes en 161 países Y cuentan con más de 30 millones de miembros Entre niños y niñas, jóvenes y adultos El método Scout es un sistema de autoeducación progresiva Complementario a la familia y la escuela Y que mediante la estrategia de Aprender Jugando Desarrollan sus miembros valores como la hermandad, el servicio y la lealtad Además de brindarles habilidades y competencias para la vida cotidiana Entonces las actividades se programan de acuerdo a las distintas áreas de crecimiento que tenemos Que se van desarrollando y que se tienen definidas como seis áreas de crecimiento En base a esas áreas de crecimiento se programan actividades Y dependiendo la evolución del muchacho Siendo personas que hagan algo por su comunidad Y agentes de cambio para tener un mundo mejor Esa es la misión A lo largo del año se realizan actividades a nivel internacional, nacional y local Que tienen como objetivo la interacción de los elementos para intercambiar experiencias y aprendizajes Además de convivir con Scout de otras regiones El escultismo está dividido en cuatro secciones Las cuales permiten que el elemento se desarrolle desde la infancia hasta la etapa adulta La manada, etapa de la fantasía Va de los 7 a los 11 años La cual, con el tema El libro de la selva Va inculcando a los más pequeños el trabajo en equipo Compartiendo grandes aventuras La tropa Scout, de los 11 a los 15 años Es la etapa de la aventura En la cual los elementos empiezan a desarrollar competencias técnicas con más preparación La comunidad de caminantes abarca de los 15 a los 18 años Estos elementos fortalecen las competencias ya vistas mientras se preparan para la vida adulta Finalmente, el Clan Robert es la última sección Scout Con muchachos de 18 a 22 años Los cuales pondrán en práctica las habilidades que fueron adquiriendo Encaminadas a la vida fuera del escultismo Me ha servido mucho en mi vida porque me ha llevado a perder el miedo a muchas cosas Me ha hecho un poco, digamos que valiente Para tomar decisiones Que pueden ser correr peligros de cierta forma Pero si uno no corre el riesgo No prende No choca, no cae Y no puede crecer Pero lo que más me gusta De estar en el escultismo Y lo que más me apasiona Es la gente que conozco Porque Son mis hermanos Es la gente con la que puedo confiar Día a día En las cosas buenas o en las malas Así que si tienes espíritu de aventura Te gusta explorar Y estás en contacto con la naturaleza El movimiento Scout es una gran opción Además de que te permitirá forjar grandes amistades Si estás interesado Puedes buscar más información En la página de la Asociación Scout Nacional O contactar el Facebook de la provincia de Yucatán Para conocer Qué grupo está cerca de tu colonia El muchacho no se da cuenta Muchas veces en la actividad Y debemos de hacer que se aterricen Y que yo mismo razonen Qué fue lo que hicieron Y que saquen la experiencia Cada uno saca diferentes experiencias Que le van a servir a lo largo de su vida Ese es el chiste Que le sirvan a lo largo de su vida Chicos y grandes pueden unirse Pues no hay edades establecidas Para empezar a formar parte de los Scouts Y comenzar a vivir grandes experiencias Solo no olvides estar siempre listo Bueno aprovechamos igual A enviar un saludo A todos los Scouts que nos ven Que muchos de ellos forman parte de la Wadi Y en especial a los elementos del Clan Rover Que este fin de semana Estarán realizando su ya tradicional regata Por las costas de nuestro estado Es momento de hacer una pausa Pero regresamos con la presentación Del verano musical Aquí en Reflejo Universitario Volvemos Estamos de vuelta en Reflejo Universitario Gracias por continuar en este programa especial Y bueno María Estamos ya llegando al cierre Que será con otra de las bandas Que participan en nuestro verano musical Pero antes hay que invitar al público A que no se pierda también la siguiente emisión Claro que sí Andrés Estaremos desde el estadio de béisbol Cuculcán Con una entrevista muy especial Así que no se la pierdan Los contenidos especiales Continúan en esta serie de programas Por supuesto a través de las redes sociales Pueden tener más información De lo que vamos a ir presentando Revisar lo que ya hemos tenido también A través de YouTube Y precisamente el material de las bandas Que están participando en este verano musical O las que estuvieron el año pasado También lo pueden encontrar En nuestro canal de YouTube Bueno y sin más por el momento Les dejamos con la presentación De Mr. Rush De la Facultad de Ingeniería Con eso les decimos gracias por vernos Y hasta la próxima Nosotros somos Mr. Rush Somos un proyecto que se formó Hace aproximadamente un año Somos generalmente miembros De primer y segundo semestre De la Facultad de Ingeniería de La Guadí Originalmente nosotros éramos Dos proyectos separados Éramos Mauricio Yo y estaba Rana Y Russell Posteriormente nos unimos Y salió Alberto al final Tocamos Metal Progresivo Algo de Trash Metal Un poco de Metal Core Y un poco de alternativo igual ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!